Buenos días, bienvenido al foro Contribuciones para alcanzar la paz en Colombia, Cese Bilateral, organizado por la Universidad del Rosario, El Tiempo y la Fundación Hans Seidel. Extendemos un saludo especial a todos los asistentes que nos acompañan en esta sala, así como en los lugares de retransmisión previstos en las diferentes sedes de la universidad. De igual manera, saludamos a nuestros conferencistas y les agradecemos haber aceptado esta invitación. Teniendo en cuenta que estamos transmitiendo en directo vía streaming, agradecemos a todos mantener sus celulares apagados en modo silencio para no generar ningún problema con la transmisión. Pueden seguirnos en Twitter a través de la cuenta arroba u rosario news, donde haremos cubrimiento permanente de este foro en tiempo real. Para garantizar la participación de todas las personas física o virtualmente nos acompañan, hemos habilitado en el canal de Twitter el hashtag numeral Proceso de Paz, por medio del cual podrán enviar sus comentarios y las preguntas que tengan. De esta manera damos inicio al foro, para lo cual los dejo con el doctor José Manuel Restrepo, rector de la Universidad del Rosario, el doctor Roberto Pombo, director del Tiempo y el doctor Benjamín Bobbio, director de la Fundación Hans Seidel Colombia. Bueno, pues en primer lugar quiero muy especialmente agradecer a quienes me acompañan aquí en escenario directivo, al doctor Roberto Pombo, con quien de tiempo atrás hemos venido fortaleciendo una relación alrededor de los temas de la paz en el país. A Benjamín Bobbio, también de la Fundación Hans Seidel, con quien hemos sido socios en varios de estos proyectos alrededor del país. De igual manera quiero saludar también muy especialmente al jefe del equipo negociador, al doctor Humberto de la Calle y agradecerle su generosidad y el hecho de que siempre que lo invitamos aquí está presente para compartir sobre los avances de la mesa de negociaciones. De igual manera al presidente de Banco Colombia, con los Raúl Yepes, hoy en una oportunidad también única de invitar a un grupo de empresarios a hacer un debate también sobre los avances en el proceso de paz. Saludo también a los excelentísimos señores embajadores de Israel y de Indonesia que nos acompañan en esta mañana, magistrados, exmagistrados de las altas cortes, congresistas, invitados especiales y a todos los que nos están viendo a través de videos. Generales. También generales de la República. De igual manera. Para la Universidad del Rosario es muy grato el poder contribuir en espacios como este y como lo hemos venido haciendo ya en más de cinco oportunidades con la Casa Editorial El Tiempo. Como lo hemos dicho en varios de los escenarios, nosotros como universidad tenemos básicamente dos preocupaciones. Una preocupación es cómo construimos el escenario de país, un escenario de país en paz para nuestros jóvenes. Creo que todos ellos reclaman con enorme esperanza el feliz éxito de los avances en el proceso de los acuerdos de paz. Pero en segundo lugar algo muy importante y es el tema de contribuir en este ejercicio pedagógico hacia un país en paz. El rol de la Universidad del Rosario ha sido de qué manera podemos contribuir a esta pedagogía en referencia a los procesos, al proceso de paz que desarrolla el país con las FARC y seguramente más adelante con el ELN. En esa medida creemos que los temas que hemos venido abordando, que además por feliz coincidencia, han sido absolutamente definitivos. El tema de la justicia transicional, ahora el tema del cese bilateral, porque además estamos convencidos que una vez superado el tema del cese bilateral, seguramente estaremos casi que al otro lado en los avances de estos acuerdos de paz. Entonces, es para nosotros supremamente grato poder contribuir en este escenario a este propósito y bueno, más de la mano de Casa Editorial del Tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Ya está todo dicho. Bienvenidos. Les agradecemos mucho su presencia, el agradecimiento que el tiempo tiene con la Universidad del Rosario y con la Fundación Heinz Aidel es enorme, porque la verdad es que para nosotros como medio de comunicación estos son los escenarios adecuados para un tema tan complejo y tan definitivo como este. Hemos tenido la suerte, como lo ha dicho el señor rector, que nos han coincidido las charlas, los foros que hemos hecho acá con ciclos de las negociaciones en La Habana y siempre el doctor Humberto de la Calle ha tenido la amabilidad y la información fresca para reformular o replantear o refrescar el debate tan interesante en este caso, el del cese al fuego, que es un tema de los más complejos de todos, entre otras cosas porque cuando se hacen públicas las posiciones de la guerrilla, las posiciones del gobierno y las posturas de los contradictores políticos de distintas naturalezas, en el escenario nacional hay un terreno abonado para la confusión en un tema delicadísimo. Entonces, me parece que dado que se termina un ciclo, dado que está alborotado el tema, que hay una decisión de la guerrilla de adoptar un cese unilateral del fuego, que genera también una cantidad de dificultades desde el punto de vista militar y una correspondencia del gobierno en el desescalamiento del conflicto, suspendiendo los bombardeos, pues aquí habrá por parte del doctor de la Calle una claridad sobre conceptual sobre lo que ha venido sucediendo y después en la discusión con los militares sobre cuáles son las distintas posturas que hay al respecto. No hay que olvidar que en La Habana hay una subcomisión que está trabajando temas militares entre jefes de la guerrilla y militares activos que dependen de los negociadores de La Habana. De manera que, una vez más, les agradecemos mucho su presencia al doctor de la Calle, a los organizadores, empezando por el doctor Carlos Holmes Trujillo, por la organización de este foro y esperamos que sea de su absoluto agrado. También en nombre de la Fundación Hans Seidel, la más cordial venida para todos presentes aquí en este auditorio y todas las personas que nos siguen a través de los medios de comunicación, para la Fundación Hans Seidel es un privilegio y un placer poder contribuir una vez más en esta alianza entre las tres instituciones con un foro cuyo fin es abrir espacios para el diálogo. De esto se trata. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este encuentro, en esta mañana. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, bienvenidos y arranquemos de una vez. La jornada de hoy iniciará con la conferencia inaugural del doctor Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador de Colombia en las conversaciones de La Habana. Bueno, un gran saludo al señor rector, el doctor José Manuel Restrepo, a Roberto Pombo, a Benjamín Bogue, a Carlos Holmes y a los demás organizadores de este oportunísimo encuentro para tratar uno de los temas centrales de las conversaciones en La Habana. Bueno, dijéramos una primera nota introductoria. Lo que pretendo hacer, y ya lo señaló Roberto Pombo, es como un ejercicio pedagógico y no propagandístico, lo que implica que voy a tratar de eliminar al máximo la proliferación de adjetivos que suelen acompañar este tipo de intervenciones, como para transmitir a ustedes una estructura de las ideas centrales del gobierno sobre el tema concreto del cese de fuego bilateral y definitivo. Y cuando digo tema concreto, lo que también quiero señalar es que hay temas excluidos. Dijéramos el tema de justicia, que es siempre objeto de grandes discusiones, no lo voy a tratar hoy, lo hemos hecho en otras ocasiones y hemos tenido foros sobre el particular. Tampoco los elementos de reintegración de la guerrilla. Para los expertos se habla de DDR, en términos de desarme, desmovilización, reintegración. No me voy a referir a la R. El tema de la reintegración podría ser materia de otro foro. Luego, lo que pretendo es concentrarme en los elementos del cese de fuego final, del fin del conflicto y diferenciar eso, como lo señaló Roberto Pombo, de los acontecimientos actuales, a los cuales naturalmente me voy a referir. Dijéramos que un plan de lo que voy a decir comprendería lo siguiente. En primer lugar, un punto de partida común entre la guerrilla y el gobierno. Me estoy refiriendo en ese punto, que sí está convenido, al llamado punto 3 del Acuerdo General de La Habana, que fue negociado en la fase secreta. Punto 3, que se denomina fin del conflicto. Y que tiene varios elementos, siete elementos, entre ellos el del cese de fuego y del desarme. La dejación de armas. Es el territorio que me va a servir de punto de partida respecto de elementos que ya fueron acordados con las FARC. A partir de allí, claro que hay distintas opiniones. Y eso no puede sorprenderlos. Hace poco hubo un debate en el Senado. Yo expresé la posición del gobierno allí. Y para mi sorpresa, quedé un poco estupefacto. Luego se dijo, bueno, unos señores de la guerrilla dijeron que de la calle no tenían razón. Pues claro, si dijeran que yo tenía razón, ya habríamos terminado las conversaciones. Luego, es obvio que lo que yo diga aquí contiene elementos pactados, pero otros en los cuales no estamos de acuerdo y eso es relativamente obvio. Pero lo digo para evitar confusiones. Luego entraré, dijéramos, en la definición estructural de cómo entiende el gobierno los elementos del cese del fuego definitivo. Y a partir de allí, señalar cuándo debe operar a juicio del gobierno, cuál fue la postura inicial y cómo ha evolucionado esa postura. Luego pretendo tocar un tema que para nosotros es central, que es el del monitoreo y verificación, y explicar cuáles determinaciones ya se han tomado en conjunto con la guerrilla respecto de los desarrollos futuros de la verificación y el monitoreo. Luego quisiera entonces, como lo señaló Roberto Pombo, hablar de lo que ha ocurrido hasta ahora, del llamado acuerdo ya suscrito para agilizar en La Habana y desescalar en Colombia. Y cuáles son las características y en particular la enorme diferencia de estos pasos que se están dando en relación con la estructura del cese de fuego definitivo. O sea, son realmente dos temas y noto cierta confusión allí de la opinión pública, probablemente por incapacidad nuestra de expresarnos bien. Y por último, quisiera señalar elementos de carácter constitucional sobre la decisión de suspender bombardeos a los campamentos, porque he oído respetabilísimas personas que sostienen que esa decisión viola la Constitución y cuando no quisiera que esta fuera una intervención netamente jurídica, me parece que ese tema sí debería quedar claro. Y luego unos mensajes finales para ustedes. Comienzo entonces con el elemento central. Ya lo dije, en el acuerdo ya suscrito, que se denomina Acuerdo General de La Habana, que contiene seis puntos fundamentales de la agenda, el tercer punto es el llamado fin del conflicto. Y ese fin del conflicto implica un paso central y definitivo, que es el cese de fuego y hostilidades bilateral y definitivo. Y aquí cada palabra pesa, cese de fuego y hostilidades bilateral y definitivo. ¿Qué quiere decir eso? En la concepción del gobierno, el cese del fuego no es una especie de etapa contingente o transitoria para fines posteriores. El cese de fuego definitivo es inherente al fin del conflicto, es el fin del conflicto. Por lo tanto, lo que estamos tratando de mostrar a ustedes es que el gobierno no está de acuerdo con fórmulas transitorias a la manera de treguas o armisticios temporales. Palabras que han sido utilizadas por la guerrilla con una concepción que nosotros no compartimos. Cuando estamos hablando de cese de fuego, no estamos hablando de algo que ocurre en una secuencia de acontecimientos, como un eslabón de varios acontecimientos, estamos hablando de la terminación del conflicto. Y es a lo que me voy a referir. La estructura que voy a transmitir a ustedes es la estructura que el gobierno considera necesaria para la terminación definitiva del conflicto. No es un estado transitorio, es el fin de la guerra, a eso nos estamos refiriendo. Por no ser una especie de armisticio temporal, está también proscrita la idea, que en el pasado se utilizó sin éxito, de una paralización de actividades. El cese de fuego que hemos llamado estatua, como lo dije alguna vez recordando el juego infantil, no es la opción que considera el gobierno aquella en virtud de la cual los contendientes paralizan sus actividades y simplemente silencian sus armas. De eso no estamos hablando. Nosotros no estamos hablando de una operación estatua que implique la parálisis de las fuerzas armadas y de la fuerza pública en relación con el necesario cumplimiento de sus obligaciones constitucionales en términos de la garantía de los derechos de los colombianos y la persecución del delito. Por lo tanto, cualquier otra figura cae por fuera del radar del gobierno. Nosotros no estamos acariciando una hipótesis en virtud de la cual sencillamente hagamos una tregua, las fuerzas militares paralizan su acción y continúan las conversaciones. Esa no es la idea que sirve de fundamento a la estructura conceptual del cese de fuego y hostilidades bilateral y definitivo. Por lo tanto, la consecuencia de esto es que no habrá una paz armada. La concepción del gobierno es que en el momento en que opere un cese del fuego como definitivo que es, no se desencadena un proceso de te doy y me das, de escalonamiento del cumplimiento de las obligaciones. Lo que no puede pasar, porque no funcionaría y porque los colombianos no lo aceptarían y porque no es práctico, es que la guerrilla conserve todo o parte de sus armas a la espera del cumplimiento o incumplimiento del gobierno de las obligaciones inherentes al acuerdo. Las obligaciones al acuerdo se deben cumplir, y lo dice el acuerdo, de manera integral y simultánea. ¿Eso qué quiere decir? Que suscrito el acuerdo final o adoptada, como ya lo explicaré más adelante, la decisión de cese de fuego bilateral, ambas partes cumplen simultáneamente sus obligaciones. No una especie de te doy para que me des, no una especie de auditoría armada de las FARC para ver si los ministros y el gobierno están cumpliendo con el tal parágrafo o tal capítulo de lo acordado. Eso no va a ocurrir. El cumplimiento comienza cuando se tome la decisión y eso significa que la dejación de las armas tiene que operar de manera inmediata y no condicionada al cumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno. Esto tal vez se puede ilustrar mejor con una anécdota a la cual me referí en algún momento. En medio de las discusiones, un miembro de las FARC aludió a un animalito de monte que se llama Guara, que tiene distintos nombres según la región del país. Entonces decía, no es que la Guara está en el matorral, sale, mira a ver si hay enemigos, come, regresa, y dijéramos que esa es la estructura mental, decía este señor de la guerrilla. Y le dijimos, no aceptamos la teoría de la Guara. Cuando haya un acuerdo que implica, por lo tanto, un cese definitivo, las armas desaparecen y no hay una especie de entrega dosificada de las armas en función del cumplimiento de las obligaciones. Y en ese sentido, el peso de la primera palabra, cese definitivo, tiene ese horizonte, tiene ese propósito y esa hondura y esa visión hacia lo que debe ocurrir en Colombia. En segundo lugar, cuando hablamos de cese de fuego y hostilidades, estamos diciendo que no sólo ese cese debe referirse a las acciones netamente militares, sino también a las acciones que afectan a la población civil, en particular la extorsión, la actividad de narcotráfico asociada a la operación de algunos frentes en mayor medida de las FARC. El cese del fuego no sólo incluye el enfrentamiento netamente militar, sino el cese de operaciones que tengan como propósito menoscabar los derechos de la población civil, y allí están los ejemplos que he puesto, al igual que los ataques a la infraestructura con los efectos devastadores que han tenido sobre inmensos grupos de población. Por lo tanto, es un cese de fuego y hostilidades. Es bilateral en el sentido de que es el cese real. Esto se conecta con el primer punto que toqué. No estamos hablando de sucedáneos transitorios, de armisticios, ni de ceses unilaterales. Las FARC decretó un cese unilateral. Es un cese que tiene ventajas y dificultades militares, y particularmente quienes pertenecen a las Fuerzas Armadas aquí lo saben mucho mejor que yo. Eso genera complejidades para el Estado. Sin embargo, yo quiero transmitir a ustedes que a nuestro juicio ese cese bilateral, de todos modos, es un paso adelante. Genera unas ventajas, protege la infraestructura, cesan los ataques, si no totalmente, al menos en una gran medida. Lo que no puede ocurrir es que a consecuencia del cese bilateral se paralice la Fuerza Pública. Y por eso, más adelante, trataré del tema del acuerdo que se denomina agilizar y desescalar, que es un capítulo separado. El cese del fuego bilateral, por lo tanto, no tiene nada que ver con una acción unilateral de cese y sus complejidades, que es la situación en la que estamos ahora, que no debe ser permanente, que no es deseable, que implica un avance en términos de menor daño producto del conflicto. Y lo reconocemos paladinamente, no estoy escamoteando lo que significa el avance del cese del fuego unilateral, pero sí estoy diciendo que crea unas condiciones militares de fragilidad que no pueden ser el fin último de las conversaciones. al igual que las medidas de desescalamiento, como lo diré más adelante, tampoco son producto de acuerdos bilaterales. El cese al que estamos aludiendo como bilateral y definitivo que es, es el fin mismo del conflicto. Repito, no es un elemento contingente o separado del acuerdo, es en sí mismo el fin de la guerra. Ese es el cese bilateral de que estamos hablando. Ahora, ¿cuándo debe operar? En esto ya lo he dicho y no tengo por qué ocultarlo. La postura inicial del gobierno era que ese cese bilateral debía coincidir con la firma del acuerdo, en tanto y en cuanto es inherente al fin de la guerra. Sin embargo, hemos examinado la situación y pensamos que si estamos ya acariciando que en el horizonte el acuerdo es posible en lo temático, pero que faltan aún discusiones para implementar o desarrollar algunos elementos del acuerdo que ya avizoramos. Es decir, si el horizonte del acuerdo en cierto momento está claro y segundo, si se dan las condiciones de seriedad a que me voy a referir ahora, es posible adelantar ese cese bilateral y definitivo aún antes de la firma del acuerdo en su texto definitivo. Pero reitero, siempre y cuando se presenten las siguientes condiciones. La primera, que logremos avizorar algo que esperamos debe ocurrir a principios de noviembre, avizorar que los elementos de los temas que faltan por resolver permiten abrigar la seria esperanza y posibilidad de que un acuerdo es posible. Ejemplo, el difícil tema de justicia, lo que queremos saber a principios de noviembre es si estamos trabajando en una línea compatible aunque tengamos diferencias o realmente hemos llegado a un punto de incompatibilidad. Por decirlo de alguna manera, lo que queremos establecer es si estamos hablando al menos ambas partes una lengua romance, si nosotros estamos hablando en castellano y las FAR en francés o italiano, si las FAR están hablando en sánscrito o en esperanto realmente no tenemos nada que hacer y allí sencillamente no avisora uno la posibilidad de un acuerdo. Si avisora esa posibilidad, si el núcleo central de un acuerdo en los tres temas esenciales que faltan, de los varios que faltan pero los esenciales que son justicia, cese del fuego y garantías para los elementos posteriores al acuerdo, garantías mutuas para quienes dejen las armas y de quienes dejan las armas en beneficio de la sociedad colombiana, si esos tres elementos centrales avizoramos que es, que hay un terreno común al menos cuando no estemos totalmente de acuerdo y si el cese es suficientemente serio, lo que implica que no es un cese estatua, que hay un mecanismo serio de monitoreo y verificación con presencia internacional, que realmente los derechos de los colombianos están garantizados, podría suceder que el cese operara antes del texto de la versión final del acuerdo, eso es lo que queremos decir y allí es donde hemos refinado nuestra postura frente a la postura inicial, entre otras cosas porque no tendría sentido que si se dan esas condiciones pues continúen las muertes de colombianos, en ese momento realmente la obligación ética sería la de dar el paso del cese bilateral. Esa es en esencia la estructura de la configuración del cese de fuego y hostilidades bilateral y definitivo del cual estamos hablando al cual alude el acuerdo general de La Habana y que es el motivo de esta intervención aquí en la mañana de hoy. La siguiente pregunta es dramática porque luego de una reflexión como la que acabo de hacer pues muchos colombianos se preguntan pero si están conversando ¿por qué disparan? ¿por qué siguen matando gente si están conversando? Y entonces allí ocurre una transmutación muy interesante negociar bajo el fuego que es la postura del gobierno con el ánimo de proteger los derechos de los colombianos se convierte en una especie de talón de Aquiles de las propias conversaciones es una paradoja porque las conversaciones se desarrollan sin cese de fuego en garantía de los derechos de los colombianos para no repetir historias anteriores en las cuales la parálisis de la fuerza pública o las zonas desmilitarizadas terminaron afectando los derechos de los colombianos su patrimonio su libertad su vida justamente cuando se toma la decisión de negociar sin suspender operaciones militares se hace en protección de los colombianos y no por otra razón y se hace también para impedir que colocada la guerrilla en una especie de zona de confort las conversaciones se vuelvan interminables ya de hecho se han demorado demasiado pero no es uno de los temas que tengo aquí para tratar hoy por lo tanto esa decisión de negociar bajo el fuego generó y ha venido generando críticas que tienen una dosis maciza de lógica yo la entiendo para uno es tremendamente dramático que le digan pero si están sentados en La Habana ¿por qué disparan? y por eso repito que se produce una especie de vuelta de tuerca en la cual el proceso termina pagando las consecuencias de una decisión que se tomó en beneficio de los colombianos pero dijéramos que esa es la situación actual lo que quiero es en este punto explicar de nuevo no es razonable ni conveniente y no fue esa la decisión que tomó el gobierno de negociar sino manteniendo las operaciones militares en todo su rigor para garantizar los derechos de los colombianos para evitar el amorcillamiento de las conversaciones y por una tercera razón adicional que en mi opinión es apodíctica la única fuente de violencia en Colombia no son solo las FARC tenemos el ELN actuando bandas criminales etcétera luego si uno suspende las operaciones cae en el garlito y en el truco de que termina favoreciendo grupos criminales aún más allá de las FARC que es también la razón lo reitero por la cual el cese de fuego estatua es inviable en la situación de Colombia ese cese de fuego estatua pudiera ser útil a la manera de una tregua en otras circunstancias en otros países donde hay una neta separación entre las fuerzas del Estado y un grupo rebelde esa no es la situación de Colombia aquí tenemos una mezcla de violencias algunas de carácter guerrillero y otras crímenes de otra naturaleza que impiden sencillamente una parálisis temporal de la fuerza pública la decisión del gobierno por lo tanto es mantener las operaciones militares por las razones que he dado hasta el momento en que lleguemos al cese bilateral y definitivo con las FARC momento en el cual también surge otra característica esencial de la seriedad con la que tendríamos que mirar ese definitivo y es el necesario acantonamiento de la guerrilla no se trata sólo de sojuzgar a la guerrilla esa no es la idea la idea es que sólo el acantonamiento permite garantizar que este grupo no ha seguido delinquiendo en la medida en que haya cese del fuego estatua la confusión de violencia sextal como ocurrió en el pasado que traslada la discusión ya no a la potencialidad del diálogo sino a las acusaciones mutuas y permanentes de violaciones de la tregua así pactada del armisticio en virtud de que las fuentes de violencia se entrecruzan y es imposible lograr claridad sobre el origen de los posibles actos violentos posteriores al cese bilateral provenientes de otros grupos por lo tanto repito el otro elemento que es esencial para el gobierno es verificación y monitoreo en tanto y en cuanto haya forma de acantonamiento de las FARC que permita garantizar al estado colombiano a la propia guerrilla que tendrá interés en demostrar que está cumpliendo y a quien haga el monitoreo y la verificación que cualquier acto violento no procede de quienes han suscrito el pacto bilateral de cese definitivo viene ahora la situación actual que como verán además ya es fácil intuirlo tiene características completamente distintas a lo que he dicho en primer lugar el acuerdo suscrito recientemente se denomina agilizar en la Habana y desescalar en Colombia el primer resultado de este título es que este es un acuerdo una especie de huevo de dos yemas que se explican mutuamente y que se necesitan mutuamente con esto quiero señalar que las decisiones que el gobierno llegue a tomar en materia de desescalamiento deben ir gradualmente par y paso con los progresos temáticos en la mesa justamente allí comienza a aparecer la primera nota que desmiente categóricamente que este sea un cese disfrazado no lo es no lo es porque repito en primer lugar la manera como el gobierno se mueva en el terreno del desescalamiento que además es unilateral y no producto de un acuerdo estará regida en primer lugar por el cumplimiento de las medidas de desescalamiento que adopte la guerrilla la primera de ellas el cese unilateral esa es una condición esencial para mantener nuestras propias medidas y en segundo lugar lo reitero la manera como la mesa cumpla con el propósito de avances sustanciales particularmente en los tres temas a los cuales ya me referí que son justicia cese definitivo y garantías mutuas para la sociedad y para quienes dejen las armas y sólo en la medida en que ambos caminos actúen paralelamente el gobierno tomará las medidas de desescalamiento que juzgue oportunas la primera decisión como ya es conocida fue la suspensión de bombardeos acampamentos acampamentos pero simultáneamente se dijo y esa es la segunda muestra absolutamente indiscutible de que no estamos acudiendo a un cese disfrazado se dijo en el acuerdo suscrito por ambas partes que la fuerza pública actuaría sin ninguna sin ningún freno ni resistencia ni matización de sus acciones en la persecución del delito en todo el territorio nacional esto quiere decir que no hay restricción para la operación de la fuerza pública que esta fuerza pública operará en todo el territorio nacional y que continuará actuando para garantizar los derechos de los colombianos y cumplir sus obligaciones constitucionales el texto dice el gobierno continuará persiguiendo el delito y no tolerará que ninguna organización al margen de la ley ejerza coerción frente a las comunidades mediante el uso de las armas ahí está la clave frente al tema del desescalamiento por lo tanto no es cierto que haya una especie de disfraz de un cese de hecho porque la fuerza pública tiene instrucciones del presidente de continuar actuando en función de sus obligaciones constitucionales cuáles medidas de desescalamiento hay que juzgarlas en cada caso de manera progresiva en función del cumplimiento de las FARC de las suyas y de la manera como la mesa vaya progresando y en un esquema en el cual no hay verificación y en esto también hay una diferencia enorme con un cese del fuego bilateral y definitivo no hay verificación pero si hay evaluación periódica el gobierno ha dicho que evaluará periódicamente el cumplimiento de la situación creada por este acuerdo y puede suspenderla en cualquier momento si encuentra que no se cumple no hay en este momento verificación que es un elemento inherente al cese definitivo pero si evaluación permanente por parte del gobierno y de la fuerza pública sobre los acontecimientos en el terreno ahora bien uno de los elementos esenciales para que el cese bilateral y definitivo tenga las características de seriedad que el gobierno exige ya lo dije es el del monitoreo y verificación el monitoreo implica el examen de los acontecimientos en la realidad a través del conjunto de información que llega a la entidad o entidades o países encargados de realizar esta tarea y la verificación implica el trabajo en el terreno para establecer la veracidad de lo ocurrido y juzgue responsabilidades y proponga correctivos ese es un elemento fundamental pero no solo va a ser fundamental allá cuando lleguemos al cese definitivo que lo es eso es obvio me parece que en eso no tenemos que insistir demasiado un cese sin verificación es inmanejable requerimos un tercero con las características de seriedad y experiencia que establezca en el momento del cese definitivo que está ocurriendo en el territorio pero no solo eso anticipar la construcción del modelo de verificación apropiado a Colombia es también un elemento de seriedad desde ahora porque la presencia en la subcomisión que está tratando el cese ya de Naciones Unidas y de Uruguay que es el país que tiene en Latinoamérica la mayor experiencia y el mayor número de personas dedicadas a tareas de verificación la presencia ya de Naciones Unidas del delegado del secretario general de Naciones Unidas y de Uruguay comienza a mostrar las características desde ahora de realismo y de capacidad de que se vuelvan efectivas y prácticas y que organice la enorme operación logística que implica la verificación en un país con las características de Colombia su dimensión la proliferación de frentes de la guerrilla las características topográficas desde ahora empezar a trabajar en esa tarea que es enorme va a llevar a las partes a actuar con realismo realmente la circunstancia de que los expertos estén ya como lo están como están a punto de estar ya ayer recibimos la visita de los delegados en una visita preliminar de Naciones Unidas la circunstancia de que desde ahora se integren a ambas partes militares activos y miembros de la guerrilla en la configuración futura y puesta en marcha de mecanismos de verificación le concede a esto una enorme seriedad digámoslo más claramente como en castellano quienes tienen experiencia son los que saben qué se puede hacer qué no es realista qué es exagerado cuánto cuesta cuántas personas se necesitan cuáles son los verdaderos recursos que tienen Uruguay y Naciones Unidas qué va a poner la comunidad internacional luego desde ahora uno elemento central de las decisiones que se han tomado y a la cual le concedo yo la mayor importancia es haber incorporado repito ya en los trabajos de la llamada subcomisión técnica expertos que comiencen a prefigurar las características de la verificación y el monitoreo futuros y cuando hablo de expertos quiero subrayar la expresión expertos ese no es un foro político allá no van unos señores sencillamente a hablar retórica son realmente personas experimentadas que han trabajado en el terreno ayer como les acabo de contar acudieron a La Habana miembros de una visita preliminar a nombre del secretario general de Naciones Unidas todos ellos con amplísima experiencia en tareas de verificación y monitoreo en distintos lugares del mundo en una multiplicidad de conflictos llevan actuando en muy buena parte de su vida son realmente expertos y Uruguay ha designado un ex ministro de defensa y está configurando un equipo técnico bajo la coordinación de este ministro de defensa también para llevar insumos de lo que dicta la experiencia en materia de verificación y monitoreo que lo que pretende repito en esencia es establecer las características del cumplimiento o incumplimiento del cese en el territorio verificar las alegaciones de las partes establecer su veracidad y un tercer elemento central es una especie de arbitraje para resolver en el caso de que haya disputas sobre el cumplimiento del cese del fuego quien tiene la razón y como se puede solventar cualquier hipotético conflicto que surja pues que puede llegar a ser inevitable y más en las condiciones de Colombia ese entonces es el panorama del punto que hemos denominado agilizar y desescalar la vía del desescalamiento tiene que ir de la mano de la vía del progreso temático en la mesa no son acuerdos son acciones unilaterales que toman las partes pero que el gobierno evaluará si bien no ha establecido mecanismos de verificación y por último lo repito quizás lo más importante no implica la parálisis de la fuerza pública que hoy sigue actuando con excepción del bombardeo de acampamentos en todo el territorio nacional a través de los mecanismos habituales y ordinarios en cumplimiento de su misión constitucional ya voy a terminar y anuncié que iba a hablar un poco del tema constitucional algunos ilustres opinadores han dicho que ahí dijéramos un rasgo de inconstitucionalidad en las decisiones que ha tomado el gobierno sobre suspensión de bombardeos yo quisiera decir sobre eso lo siguiente la tesis de que el desescalamiento viola la constitución realmente para nosotros no es aceptable no es correcta el presidente es el comandante supremo de las fuerzas armadas y como tal tiene la capacidad jurídica para utilizar la fuerza de manera legítima y esa es una capacidad indeclinable la constitución sin embargo no le señala al presidente ni el tipo de armas ni la manera como cumple su obligación constitucional y no solo la constitución de Colombia ninguna constitución realmente sería una aberración que en la constitución se diga si hay que usar armas qué tipo de armas si hay que usar bombas qué tipo de bombas cuáles son las características de las ametralladoras de los obuses realmente es una discusión que está completamente fuera de lugar el presidente es el comandante supremo de las fuerzas militares cumple su obligación y además pondera la mejor manera de cumplirla buscando los beneficios los mayores beneficios para la comunidad colombiana no hay restricciones constitucionales de carácter estratégico de los sitios geográficos de donde actúan las fuerzas militares y esa es competencia del presidente de la república que es indeclinable pero que él modula y juzga y pondera en función de los acontecimientos militares o policiales dependiendo de la naturaleza de la agresión no hay una estrategia conveniente prefijada en la constitución ni la puede haber y sería una aberración que la hubiera ni hay constitución en el mundo que obligue al presidente a usar determinados artificios tecnológicos o operar en un sitio u otro o cambiar la estrategia por orden constitucional pero si eso es así yo creo que es categórico en el terreno universal en el caso en el que nos ocupa es aún más vehemente porque la constitución colombiana establece primero un principio de búsqueda de la paz y en segundo lugar erige incluso un derecho a la paz como derecho de los ciudadanos por lo tanto el presidente como comandante supremo de las fuerzas militares y de las fuerzas armadas en general no sólo tiene la capacidad sino que también tiene la obligación de actuar hacia la búsqueda de la paz de tal manera que la utilización que es siempre legítima en un estado de derecho eso no está en duda nadie está poniendo en duda eso por lo menos no nosotros desde el gobierno esa utilización legítima de la fuerza si tiene que ir ponderando las posibilidades de consecución de la paz porque la paz es también un derecho de los colombianos y la búsqueda de la paz es igualmente una obligación constitucional para el presidente luego me parece que allí ha habido realmente una discusión que insisto en que en mi opinión respetando claro opiniones en contra está completamente fuera de lugar yo termino simplemente con tres mensajes ya un poco más allá de lo que concierne al propósito de este encuentro que me parece repito absolutamente oportuno y que hay que apoyar es un ejercicio de reflexión que los colombianos necesitamos y puntualizo lo siguiente para terminar en primer lugar cese del fuego y hostilidades bilateral y definitivo no será jamás una paz armada no habrá paz armada en Colombia el elemento central es la dejación de armas la discusión sobre dejación y entrega el general mora va a hacer alguna intervención sobre ese punto pero no ocurrirá una paz armada no aceptaremos un armisticio en el cual las FARC mantengan las armas como una especie de barómetro del cumplimiento de las obligaciones de ambas partes en segundo lugar la presencia del gobierno en La Habana no se hace para justificar las acciones de la guerrilla en absoluto hay que ratificar esto que a mí me parece elemental pero habitualmente se generan confusiones el gobierno al igual que los colombianos en su abrumadora mayoría repudia los actos de las FARC no los justifica considera que son condenables todos los colombianos con muy ligeras excepciones pensamos lo mismo las diferencias entre quienes se oponen al proceso y el gobierno son diferencias de método de oportunidad de la manera de lograrlo pero no solo no hay enemigos de la paz en la comunidad colombiana sino que el gobierno es también el primero en condenar al igual que todos los colombianos las acciones de las FARC y esto no puede generar confusión a nosotros nos duele estando en La Habana igualmente que a los colombianos aquel acontecimiento que implica la muerte de un soldado de un policía la destrucción de los oleoductos un grupo humano enorme sin servicios públicos sin energía eléctrica y nuestra presencia no tiene como propósito aminorar el rechazo de la sociedad o justificar esos actos sino superarlos lo que creemos y eso lo transmito de nuevo con todo vigor es que realmente hay una oportunidad de poner fin al conflicto y esa oportunidad creemos hoy puede estar más cercana utilizando el diálogo como método para poner fin a esta guerra creemos que es el método que podría ser el más rápido más eficaz el menos doloroso para los colombianos luego esta es una discusión de método no de propósito el gobierno como el resto de los colombianos anhela la paz nosotros queremos que termine el conflicto lo que estamos convencidos es que existiendo como existe una oportunidad y sabiendo con certeza que realmente las FARC examinan esa oportunidad con seriedad porque eso quiero transmitirlo a ustedes no sé lo he dicho mil veces si logremos un acuerdo o no pero si quiero categóricamente decir que hay interés de ambas partes en lograrlo y si eso es así creemos que la obligación del gobierno es aplicar el método menos doloroso para lograr el fin del conflicto el método que además puede resultar más eficiente y allí surge un tema que dijéramos me desvela porque en el debate reciente en el Senado volvió a surgir por boca de ilustres colombianos la tesis de que el proceso es inmoral que viola la ética que hay una violación de preceptos morales por estar sentados en La Habana con el argumento de que simultáneamente con las conversaciones hay muertes en Colombia y que eso mina la base ética de las conversaciones no podemos aceptar ese punto de vista y además tenemos la certeza de que ocurre al contrario que estudiar la forma de superar rápidamente el conflicto o tan rápidamente como sea posible es realmente un imperativo moral al contrario lo que yo creo que sería un acto inmoral es que un gobierno que encuentra posibilidades en el diálogo y que encuentra que hay una oportunidad real se niegue a utilizar el diálogo para continuar por otras vías con un inmenso dolor para los colombianos tenemos la certeza de que el verdadero imperativo ético es acudir a La Habana a tratar de terminar poner fin a este conflicto pero profundicemos un poco más si por hipótesis suprimir la mesa de La Habana eliminar la mesa de La Habana salvar a la vida de los policías y soldados tendrían razón nuestros críticos en esas condiciones si sería inmoral que uno estuviera discutiendo cuando bastaría con que no discutiera para que aquí no mueran colombianos pero eso no es lo que ocurre y al contrario la certeza que tenemos es que sin diálogo puede ser incluso aún más doloroso para los colombianos el proceso de poner fin al conflicto luego dijéramos hay una especie de aporía lógica cuando se sostiene que hay una inmoralidad en la discusión con un grupo guerrillero que está haciendo daño a los colombianos al contrario si uno suprime el instrumento del diálogo seguramente lo que hace es que aumenta el volumen del dolor y aumenta también el mayor número de víctimas porque el presidente Santos ha dicho muchas veces algo que a mí me parece tremendamente afortunado el gobierno tiene una obligación con las víctimas el eje de las conversaciones son las víctimas pero no sólo las víctimas actuales sino las víctimas futuras hay que pensar en las víctimas que podemos ahorrar y ese es el mayor sustento moral para la presencia del gobierno en La Habana el lema nuestro es hagamos una campaña de ahorro de dolor ahorro de dolor estamos en La Habana para ahorrar el dolor de los colombianos muchas gracias señores bueno muy bien compañero a continuación daremos la palabra ahora al general Jorge Enrique Mora miembro del equipo negociador quien nos acompañará con una intervención muy buenos días a todos los presentes mi saludo y mi agradecimiento muy especial a la Universidad del Rosario al Tiempo a la organización Hans Seidel y simplemente manifestarles que es medio complejo y difícil hablar después del jefe pero bueno yo entiendo perfectamente que el tema está relacionado con el cese bilateral del fuego pero creo que para llegar al tema del cese bilateral hay que recorrer un tramo de los temas relacionados con el proceso que estamos adelantando en La Habana está perfectamente claro y definido que la decisión de realizar un proceso de fin de conflicto como el que estamos adelantando en La Habana obedeció a una decisión de carácter político autónoma del presidente de la república el doctor Humberto de la calle lo acaba de explicar perfectamente cuál es la autonomía que tiene la constitución con relación a la decisión del presidente de adelantar un proceso de fin del conflicto y es un proceso de fin de conflicto porque desde mi óptica hay que hacer una diferencia entre llegar a la paz y ponerle fin al conflicto y nosotros estamos en La Habana sentados con las Far para ponerle fin al conflicto con las Far este será un paso trascendental e importante para llegar a la paz en Colombia pero la paz se demorará todavía un tiempo si nosotros logramos que las Far se incorporen a la vida normal del país estaremos dando un paso significativo e importante para llegar a la paz en Colombia pero esta diferencia hay que tenerla muy clara y muy presente porque el día que se firme los acuerdos en La Habana que aspiramos que lleguemos a firmarlo ese día todavía nos falta caminar un trecho muy largo para llegar a la paz en Colombia esta es la quinta oportunidad en que los colombianos estamos sentados con las Far en una mesa de conversaciones buscando el fin del conflicto con las Far por encima rápidamente el presidente Belisario de Tancur lo hizo después lo hicimos en Caracas después lo hicimos en Tlaxcala después se hizo el proceso de la zona de distensión y hoy estamos en La Habana nuevamente con las Far por quinta vez la experiencia de estar ahí sentados me indica a mí que esta es la última oportunidad que tenemos los colombianos y especialmente las Far para ponerle fin al conflicto a través de un proceso de conversaciones yo aspiro y espero que las Far se den cuenta del esfuerzo que Colombia y que el gobierno colombiano está haciendo y que realmente no pierda la oportunidad de incorporarse a la sociedad colombiana a través de un proceso de conversaciones y estoy convencido también absolutamente convencido que las Far están sentadas en la mesa en La Habana hoy en día por lo que nuestros soldados y policías han hecho en el campo de combate porque ellos fueron los que evitaron que las Far lograra llegar a cumplir sus objetivos y sus metas como era el de la toma del poder y lo que ha sucedido en el campo de combate en estos 50 años es el motivo principal es mi convicción del por qué las Far están sentados allá en la mesa de La Habana estamos allá sentados en La Habana esperando y aspirando a que las Far desaparezcan como movimiento armado ese es uno de nuestros objetivos principales que las Far desaparezcan como movimiento armado y si logramos eso las Far no podrán jamás volver a utilizar las armas y si logramos eso no más amenazas ni secuestros ni extorsión ni reclutamiento de niños por parte de las Far y si logramos eso no más minería ilegal y no más narcotráfico por parte de las Far y si logramos eso no más acciones terroristas contra la población civil ni contra la infraestructura nacional y algo muy importante no más el empleo de todas las formas de lucha por parte de las Far todas estas acciones las Far las justifican como parte de su lucha pero lo cierto es que todas esas acciones son acciones delincuenciales y acciones que los colombianos rechazamos total y absolutamente entonces si las Far desaparecen como movimiento armado las Far surgen como un movimiento o como un partido político ese es el propósito nuestro también allá en La Habana es lograr que las Far dejen las armas dejen su accionar de guerra y se constituyan en un partido o en un movimiento político es la historia de casi todos los conflictos en el mundo cuando se llega al final de la participación armada de esas organizaciones y si logramos ese paso de las armas a la política quiere decir que las Far se incorporan al sistema democrático colombiano que antes combatían quiere decir que las Far se incorporan a la legalidad de la vida social quiere decir que las Far respetan a partir de ese momento la sociedad colombiana y las instituciones y se incorporan a la constitución que ellos desconocían anteriormente formarán un partido político sin prebendas y sin privilegios como cualquiera de los partidos políticos tradicionales de la vida política nacional un partido político que se gane sus simpatizantes por la fuerza de sus ideas pero no por la imposición o la amenaza un partido político que haga parte del sistema político a través de la muestra de la austeridad y la transparencia de sus finanzas eso es lo que los colombianos esperamos de las FARC no es otra cosa diferente y esas condiciones son las únicas condiciones válidas para que los colombianos acepten a las FARC como un partido político normal dentro de la legalidad y las FARC deben seriamente pensar y decidir si dan el paso definitivo de dejar las armas y pasar a la política si salen de la ilegalidad y entran a ser parte de la Colombia que estamos buscando es un giro de 180 grados que deben dar y si es así bienvenidos a la sociedad colombiana y bienvenidos a la vida política colombiana nadie está pidiendo que renuncien a sus ideas y a sus convicciones pero si están dispuestos a ese cambio y están dispuestos a vivir como vivimos los colombianos de bien bienvenidos nuevamente y esa es la única forma no hay otra hay unos temas que nos interesa cuando hablamos del cese bilateral y voy a empezar por el tema del cese unilateral de fuego y de hostilidades que el doctor Humberto de la calle se refirió magistralmente a esos temas durante este proceso que ya llevamos tres años o un poquito más han sido varias las oportunidades en que las FARC han anunciado el cese unilateral de fuego varias oportunidades pero me voy a referir a la del mes de diciembre del 2014 porque ese cese unilateral decretado unilateralmente por las FARC trajo unas adiciones especiales en su momento en ese momento las FARC hablaron del cese unilateral de fuego y hostilidades en ese momento diciembre del 2014 las FARC hablaron del cese unilateral de fuego y de hostilidades y hablaron que era indefinido pero nos pusieron dos condiciones que antes no lo habían hecho una de ellas era una verificación unilateral y la otra si el ejército nos ataca el cese unilateral se termina en ese momento me acuerdo mucho que el señor presidente de la república se refirió a esa situación como un ramo de rosas lleno de espinas porque efectivamente así lo era y esos condicionamientos eran unos condicionamientos extremadamente peligrosos como quedó demostrado a través del tiempo que duró el cese unilateral a partir de diciembre con el caso de Buenos Aires de la el asesinato de los soldados en Buenos Aires se rompió el cese unilateral y después vinieron una serie de acciones que realizó las FARC para demostrar que aún están vivos que aún tienen fuerza que aún pueden causar daño y después de un mes largo de acciones contra la población y contra la infraestructura nacional volvieron nuevamente a ofrecer el cese unilateral de fuego no de hostilidades sin embargo eso nos llevó a hacer un análisis porque en diciembre habló de cese unilateral de fuego y hostilidades y ahora el que inició a partir del 20 de julio habla únicamente del cese de fuego y específicamente y al tema que se refirió el doctor Humberto de la Calle y que fue una lectura pública de un acuerdo conjunto dice específicamente las FARC como medida de desescalamiento mantendrá la suspensión unilateral de todo tipo de acciones ofensivas ahí en ese tema de todo tipo de acciones ofensivas ellos incluyen en su concepción el tema del cese de fuego y de hostilidades y para ello todo lo resume en la forma en que quedó en el acuerdo que se leyó hace más o menos un mes suspensión de todo tipo de acciones ofensivas y en eso estamos en este momento pero el cese unilateral tiene unos peligros empezando por la unilateralidad es una decisión de las FARC autónomamente y eso genera unos peligros cuando hay dos fuerzas enfrentadas en el campo de combate porque se puede pensar que yo decreto el cese con unas condiciones para que el contrincante tenga que aceptarlas también y eso genera unos problemas que más adelante voy a darles mi opinión personal entonces pareciera que fuera una decisión unilateral para ser cumplida por las dos partes y eso genera dificultades y eso genera problemas eso es una indecisión esa es una zona gris una zona que no se sabe exactamente qué se puede y qué no se puede las FARC dicen que suspenden todas las acciones y los colombianos aspiramos y queremos creer que efectivamente van a suspender todas las acciones y todas las acciones tenemos que entenderlas como todas no es solamente atacar al ejército no es solamente tumbar un puente no es solamente tumbar una torre no es solamente destruir el holoducto es también todo lo relacionado con aquellas acciones que afectan la vida normal y común de los campesinos especialmente y de las comunidades en el área rural mientras tanto en el cese unilateral qué se espera de las fuerzas militares y ahí viene la pregunta y la dificultad de la unilateralidad de la decisión pues en el comunicado conjunto que se leyó hay un párrafo que es de la mayor importancia y que yo quiero hacer énfasis aquí leyéndolo y dice ese comunicado conjunto en todo caso el gobierno nacional y sus instituciones en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales continuará garantizando la protección de todos los colombianos y el cumplimiento de la ley en todo el territorio nacional el gobierno continuará persiguiendo el delito y en ningún caso tolerará que ninguna organización al margen de la ley ejerza coerción sobre las comunidades mediante el uso de las armas en cumplimiento de lo anterior el gobierno nacional promoverá el respeto y garantizará el libre ejercicio de los derechos fundamentales de los colombianos y de las colombianas esto ahí en ese párrafo que fue aceptado por las FARC está enmarcado lo que le corresponde hacer y cumplir a las instituciones especialmente a las fuerzas militares y a la policía nacional aquí hay que tener en cuenta algo a lo cual yo me refería hace unos meses en un comunicado público y es que las decisiones políticas que se toman en medio de la guerra y del conflicto generan al interior de las fuerzas de los que están allá en el campo de combate preocupaciones por esas decisiones políticas pero eso es normal eso ha sucedido en todas las guerras aquí lo más importante es que cuando se toman esas decisiones de carácter político se tiene la certeza y la seguridad de la fortaleza institucional de la disciplina institucional de la responsabilidad institucional en Colombia tenemos muchos ejemplos de procesos de fin de conflicto muchos mal contados son como unos siete u ocho y todos esos procesos han sido decisiones de carácter político del gobernante y en todas esas oportunidades y en todos esos momentos las fuerzas armadas de Colombia han respaldado y respetado las decisiones del gobernante del comandante supremo constitucional esa ha sido la constante y así están actuando las fuerzas militares en este momento con el respeto y la disciplina que le corresponde y esa forma de actuar de nuestras fuerzas militares y de nuestra policía nacional las enaltece las ennoblece y tienen que dar para que cada día los colombianos las quieran más y las admiren más siguiendo el tema del cese unilateral viene el tema del desescalamiento que es un tema que ha surgido en forma reiterada ahora cuando se está hablando del cese unilateral pues en las teorías de la guerra se habla del escalamiento de la guerra hay pasos que se van dando cuando hay enfrentamientos cuando hay disputas cuando hay conflictos cuando hay diferencias cuando hay intereses en el enfrentamiento de los vecinos se van generando problemas y van creciendo y van creciendo y van creciendo y eso es lo que hace referencia al escalamiento de la guerra y de los conflictos y ahí hay una herramienta de la humanidad muy valiosa que es la diplomacia y precisamente la diplomacia está hecha para evitar el escalamiento de los conflictos de los enfrentamientos y de los intereses entre los estados entre los pueblos entre las naciones pero nosotros estamos hablando es del desescalamiento como le bajamos el ritmo a la guerra y las FARC tomaron la decisión del cese unilateral y el gobierno nacional por decisión del presidente de la república tomó la decisión de suspender los bombardeos sobre los campamentos de las FARC es la única medida que en este momento se ha tomado por orden del presidente el resto de acciones y operaciones normales de las instituciones militares y de la policía nacional están vigentes están vigentes no hay restricciones de ninguna clase las fuerzas están en el campo están en sus bases en sus batallones en sus sitios están patrullando están protegiendo y hay enfrentamientos ayer y antier hubo enfrentamientos hubo hombres del ejército muertos en esos enfrentamientos con las FARC lo que nos indica lo peligroso del cese unilateral yo insisto el cese unilateral es una zona gris genera muchas indecisiones y genera muchas preocupaciones especialmente para nuestras fuerzas actuamos no actuamos atacamos no atacamos hacemos operaciones o no hacemos operaciones esa es la dificultad del cese unilateral pero ahí vuelvo insisto está presente la disciplina y la fortaleza de nuestras instituciones y la medida tomada para desescalar la guerra desde el gobierno está en la suspensión del bombardeo es una decisión que las FARC tienen que valorar no es cualquier cosa lo que se está tomando la decisión que se tomó pero eso no impide que la fortaleza institucional de nuestras fuerzas militares no actúe bajo ningún punto de vista es solamente una herramienta de muchas herramientas que nuestras fuerzas militares poseen y tienen y que las hacen muy fuertes a la luz de la vida nacional e internacional y entonces hablemos del cese bilateral que es el tema central de esta magnífica reunión el acuerdo de La Habana el acuerdo firmado ya hace casi tres años porque aquí estoy viendo la fecha se firmó el 26 de agosto del 2012 vamos a cumplir tres años y en el acuerdo de La Habana dice en el punto tres cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y definitivo y dice más abajo la firma del acuerdo final inicia este proceso y como lo decía el doctor Humberto de la calle el cese bilateral está hecho para cuando se firmen los acuerdos para ponerle fin al conflicto a la guerra ese es el momento del cese bilateral está pactado está pactado y el cese bilateral lo está manejando en este momento el tema específico lo está manejando una comisión que hace parte de la mesa del equipo que está manejada dirigida por el general Flores y cinco generales y almirantes de nuestras fuerzas militares y de la policía nacional ahí tenemos generales del ejército un almirante de la armada general de la fuerza aérea y general de la policía ellos llevan más o menos tres meses sentados con las FARC sentados con las FARC con un equipo también de FARC de seis siete ocho miembros de las FARC hablando sobre el tema del cese bilateral y definitivo para llegar al fin de la guerra y han avanzado en ese tema y ustedes comprenderán que no podemos guardando las restricciones que se deben tener no porque se estén haciendo decisiones o tomando acciones secretas o inconvenientes sino porque es normal que en estos procesos se tengan unas restricciones de conveniencia para el manejo del mismo proceso el cese bilateral es normal en un proceso de fin de conflicto al final de los acuerdos esto es normal cuando uno se pone a mirar los procesos que han ocurrido en África en Europa en Asia en América Latina así ha sucedido al final de los acuerdos se pacta el cese bilateral pero para llegar al cese bilateral hay que cumplir una serie de pasos que en forma muy rápida y muy general me voy a referir a ellos el escenario es una serie de grupos de las FARC ubicados en diferentes partes del territorio nacional ¿cuántos? yo no lo sé seguramente las fuerzas militares sí saben pero cuando uno pregunta habla o lee hablan de 70 organizaciones 80 frentes o en fin el número puede ser cualquiera pero están ubicados en diferentes partes y sectores del territorio nacional algunos de esos grupos o organizaciones son más numerosas que otras pueden haber grupos de 20 de 30 pueden haber grupos de 80 de 50 o de 100 no lo sabemos pero la diferencia de cada uno es toda esa ubicación implica que tiene que haber la definición de unos sitios de unas zonas de unas áreas de unos puntos llamémoslo como queramos llamarlo pero tienen que haber unos puntos sitios zonas o áreas donde los grupos de las FARC se concentren se concentren se concentren y esto hace parte de los procesos normales de todos los fines de conflicto y la situación de ubicación en diferentes partes del territorio nacional hace que tiene que coordinarse y definir el movimiento de los sitios donde están los grupos a los puntos de concentración y esos puntos de concentración puede ser para un grupo para dos grupos para tres grupos depende de lo que se acuerde y entonces a esos puntos llegarán dos o tres grupos por diferentes rutas hay que coordinar las rutas hay que asegurar las rutas eso eso conlleva una serie de actividades y de coordinaciones que exigen mucha seriedad mucho profesionalismo y mucha definición esos movimientos y esos puntos implica un tema supremamente delicado que es el tema de la seguridad y el tema de la seguridad les preocupa a las FARC enormemente porque ellos tienen sus preocupaciones que las pueden tener y el tema de la seguridad se convierte cuando yo hablo de cese bilateral y definitivo y hablo de la concentración y hablo del movimiento a esos puntos de concentración el tema de seguridad se constituye en un tema fundamental fundamental para las FARC que quiere tener la seguridad de su protección pero fundamental para el gobierno para el estado para los colombianos de la seriedad del proceso y de la seguridad que tienen que tener las FARC que el gobierno y los colombianos le estamos cumpliendo y le vamos a cumplir o sea que el tema de la seguridad es para un lado y para el otro un tema de la mayor prioridad y ahí surge también el tema del acompañamiento de la verificación de la veeduría como se quiera llamar y el doctor Humberto hablaba y se refería que ya a La Habana llegaron los unos representantes de las Naciones Unidas que tomó contacto con el equipo de gobierno y tomó contacto con las FARC para iniciar la participación de las Naciones Unidas en este tema de la veeduría y del acompañamiento y llegará también Uruguay y se conformará esa mesa con la participación de las Naciones Unidas y de Uruguay para impulsar y darle vida a lo que se llama el acompañamiento la veeduría o la verificación indispensable necesaria en el proceso y en esas zonas de concentración se realizan una serie de actividades logísticas administrativas legales de organización para llegar allá también las FARC tienen que tener la certeza de su seguridad jurídica la seguridad jurídica para las FARC es un punto indispensable para cualquier actividad de concentración cese bilateral o cualquier actividad si no tienen la certeza de la seguridad jurídica que va a pasar jurídicamente con las FARC no habrá lo que se debe hacer en los puntos y en las zonas de concentración y el tema que surge también ahí es el tema de la entrega de las armas o dejación de las armas como la quieran llamar las FARC dicen que es dejación yo hablo de entrega y el señor presidente también lo ha hecho y eso es un tema de discusión semántica lo único es que la realidad la realidad la realidad es que las FARC no pueden quedar si realmente quieren llegar a incorporarse a la vida normal de los colombianos tienen que dejar las armas y el nombre que le den no tiene mayor importancia hablando de este tema de las armas y simplemente para que ustedes vean las posiciones en una declaración de pastora Lape que hace parte del secretariado de las FARC dice conceptos como desmovilización y entrega de armas no existe en la gramática del acuerdo de la Habana ni mucho menos en el lenguaje de la guerrilla Timochenko por allá en un discurso habló de el adiós a las armas así lo dijo y Lozada que es el miembro del secretariado de las FARC que está manejando este tema se refirió al tema de las armas en los siguientes términos no tenemos no tenemos dudas de hacer dejación de las armas no son un fetiche no son un objeto en sí mismo porque la lucha que hacemos se puede hacer sin armas no tenemos dificultad de abordar el tema si se nos dan garantías no le vemos problema ese es los puntos de vista de algunos miembros de las FARC sobre el tema de las armas pero el tema de las armas es un tema que se tiene que resolver no pueden las FARC aspirar a ser política y quedarse con las armas las armas como han sucedido en todos los procesos que hemos realizado aquí en Colombia tienen que desaparecer tienen que desaparecer no pueden quedar un fusil en manos de las FARC una vez se firmen los acuerdos de fin del conflicto y sigue también en esa mismo tema temática del cese bilateral y definitivo porque estamos hablando que se firmaron los acuerdos para hablar del tema del cese bilateral y definitivo tenemos que partir el punto de partida es que se firmaron los acuerdos ese es el punto de partida de partida yo Gracias.